Bueno, estamos en marca con uno de los jugadores españoles de pádel del momento, ahora mismo inmerso en el torneo de Kuwait de Premier Padel y lo primero saludarte, Mike Llanguas, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo hoy charlando un ratito. Quería empezar preguntándote por quizá lo más reciente, es verdad que ya han pasado varios días, pero por ese Mundial de Doha. Lo primero quería preguntarte cómo estás y no sé si has soñado o has tenido muchas pesadillas con ese último partido. Sí, bueno, estoy bien, en general yo soy un tipo bastante positivo y estoy bien, pero sí, fue una semana fantástica hasta el último día que diría que sería de los días más duros a nivel deportivo de mi vida sin duda y personalmente diría que también, fue algo bastante, bastante duro y que no me lo esperaba. Entonces al final son muchas cosas que procesar y bueno, pero esto sigue, hay que ser positivo porque siempre revancha y esto sigue, esto continúa siempre. ¿Cómo fue ese postpartido, Mike? Entiendo que fueron horas difíciles, no sé si eres mucho de leer las redes sociales, de todo lo que se dijo, entiendo que al final es un momento complicado, uno siempre, al final vosotros estáis acostumbrados a viajar, torneo a torneo, semana a semana, a perder, a ganar, pero quizá un Mundial es diferente. ¿Cómo fueron esas horas posteriores? Sí, o sea, como yo he dicho siempre, para mí representar a España es lo más bonito del mundo y puede ser lo más bonito es lo más duro, porque es lo que más vives, en una semana hay muchas emociones y después de la final fue muy duro, al final cuando te metes en Instagram y ves todo el post de Argentina con el trofeo de oro, la primera reacción que tuve yo es quitarlo, quitarlo, hacer reloj en el autobús, de camino al hotel y bueno, también me dolió mucho por Paco, creo que Paco se merecía, también soy campeón del mundo por todo lo que representa en el pádel y bueno, eso fue duro, yo cuando llegué al vestuario lo primero que hice fue escribirle a mi familia que por favor viniesen a Dubái, a mi hermana y a mis padres que por favor, porque yo estaba bastante jodido y la verdad que me ayudó un montón que estén ellos, al final estar en un entorno más casero y familiar, ayuda mucho porque, ya te digo, fue un momento muy duro, fue una semana muy especial, todos hicimos un vínculo como, te diría que hermanos, si por ahí había algún problema antes de llegar a la selección, que todo el mundo hablaba en redes, en todas las diferentes plataformas, no te digo que se solucionase, te digo que fue más allá, o sea, todos, yo te diría que con todos tengo una relación mucho mejor que anteriormente y eso yo creo que es gracias a lo que hemos vivido con el otro en estos días y por esa parte muy contento, pero por la otra parte, la final, en el momento y forma en el que llegaba, que yo me sentía sinceramente jugando muy bien, muy muy bien, prefería haber perdido todas las otras veces que le gané a Leo y a Tino, todas, todas, porque me diesen ese partido, entonces, bueno, así es la vida. Claro, mucha gente luego, sobre todo palpando un poco el ambiente pádel a través de redes sociales, de gente con la que hablan, mucha gente decía, bueno, es que Paquito y Yangua sobre el papel podían ser favoritos, sobre todo ante dos jugadores muy muy jóvenes, que no habían representado nunca a su selección, imagino que tu pensamiento luego sería, bueno, es que si fuese todo tan fácil como decir, bueno, estos son favoritos y ganamos. Al final es lo que hablamos, entre todo, al final el padre está creciendo mucho, la gente ya opina mucho de todo, eso es bueno para el deporte porque significa que allá donde vamos ya la gente te conoce, ya te paran, ya opina, ya un poco versión Aliexpress o versión muy muy flojita, creo que el fútbol o el, pero esto va subiendo mucho, entonces al final la gente opina y tienes que acostumbrarte rápido a eso y desde casa siempre es muy fácil opinar, que por qué no le tiras lesionado, que por qué tal, pero bueno, al final aquí está de la pista, al final nosotros quizás sobre el papel si éramos los favoritos, pero hay muchas más cosas encima del papel, que son ellos dos chicos jóvenes, juegan muy bien, son valientes, nosotros empezamos jugando muy bien y luego bajamos un poco el nivel, no sé por qué, porque al final puede ser por mil razones, porque ellos lo suban o porque, bueno, por nervios, hay mil cosas detrás que cuando uno es atleta lo vive y lo siente, porque cuando no eres profesional de un deporte no sabes lo que es, entonces, bueno, al final se merecieron ganar, fueron mejores los momentos importantes y ya está, no hay que darle más vueltas, habrá mucho más mundiales y tendremos muchas oportunidades, pero yo sí voy a trabajar a muerte para ser algún día campeón del mundo absoluto, eso es el objetivo mío sin duda. ¿Te esperabas jugar la final, Mike? Sí, sí que me lo esperaba, ya te digo, venía de buen momento, debíamos de ganar en Egipto con Franco, jugando a un nivel tehería muy muy bueno y sí que me lo esperaba, que podría habernos jugado tranquilamente, estaban jugadores como Ale Ruiz y John, que venían, aparte de jugando bien, entrenando en la semana espectacular, John aparte ha jugado con Galán y ha rendido espectacular, Ruiz tiene mucha experiencia, gana torneos, o sea, que jugase quien jugase para mí, hubiera sido un acierto porque son un gran equipo, ahora bien, bueno, perdimos, ya está, no pasa nada. Bueno, para ir cerrando con el tema mundial, Mike, ¿entiendes las críticas al seleccionador o las ves demasiado oportunistas poniendo sobre el papel que España ha perdido la final del Mundial, que es a lo que aspiraba, pero que la ha perdido en el tercer set, en el tiebreak del último punto? No sé qué te parece todo esto. No, no me parece justo, la verdad, que lo culpen, podríamos haber ganado 3-0 y la gente estaría contenta, pero al final somos todos en la vida muy resultadistas, es normal, al final la gente quiere que su país gane y lo veo normal, tenemos que aceptarlas todos. Teníamos una dirección muy buena, teníamos a Coqui con Arturo que venían jugando de loco, que para mí Arturo, con el nivel que venían jugando todas las semanas en los entrenamientos, yo te digo que Arturo con cualquier, Arturo y Juan, con el solucionado, yo creo que pudieran estar ganado, porque lo de Arturo es, te lo digo, no he visto nada igual, Arturo con el nivel que está, aprovecho para felicitarlo que llevo compitiendo con él y con él, que somos niños, y estaba jugando a un nivel, no te sé decir, estratosférico, entonces estaba Coqui jugando muy bien todo, entonces al final pudiéramos ganar 3-0, si a Galán no se le va a saber el revés, podemos ganar 7-6, 6-4, pero yo qué sé, o sea, podía pasar tantas cosas que pasó la mala suerte tuvimos, ya está, pero para mí la alineación no estaba ni mucho menos mala, al final Paco en un tercer punto, un tío que te puede dar una eliminatoria y un tío que compite muy bien. ¿Te sorprendió que jugase juntos Gala Lebrón? Para nada, me pareció una idea fantástica, de hecho jugaron bien, jugaron contra dos jugadores, que están en el mejor momento de forma de su carrera, están en el pick, te diría, Tapia espectacular y Chocoto, ni te cuento, he parejado uno y parejado otro mundo, al final estuvieron ahí a nada, entonces me pareció una buena decisión. Decías antes, Mike, el tema del buen ambiente que habéis vivido en este Mundial, quizás el limpiar o el sanar algunas relaciones que quizás andaban un poco mal, digámoslo así, el reflejo más claro yo creo que ha sido el tema de Lebrón, que os habéis mostrado súper unidos durante toda la semana, creo que además pusiste un post además diciendo que te habías llevado a un amigo, ¿cómo eran las...? Nosotros ya teníamos buena relación desde antes, Jesús, o sea, no teníamos buena relación desde antes de que hubo, al final somos muy competitivos todos y como yo creo que te lo he dicho y te lo he comentado muchas veces, al final con la tensión muchas veces que cuando compites por lo mismo o por cosas parecidas puedes tener tensión, pero con Juan muy bien, con Ale muy bien, con Arturo muy bien, con Koki, con John, con Alex, con Paco, con todos, todo el equipo ha sido, yo te digo, espectacular, claro, o sea, la amistad que ha habido, la unión ha sido algo que yo me llevo para toda la vida, o sea, ha sido una semana muy bonita, sin contar el resultado, ha sido una semana en lo personal muy bonita. ¿A quién se le ocurrió lo de la foto? A Paquito, claro. En ese momento, no sé si os pilló por sorpresa o ya dijiste, venga, ya vamos con todo. Cuando llegamos, justo yo llegué el último de Egipto, porque ellos llegaron, los que no fueron viajaron desde Madrid, yo llegué de Egipto y estaban en la recepción y lo hicimos directamente, fue espectacular. Cambiando ahora de tercio, ¿qué tal con Estupa? Que al final es, ahora mismo es el presente, es la realidad de tu carrera, ya habéis ganado un título, no sé, cuéntame, ¿qué tal con estos meses? No sé si mejor de lo que esperabas o como esperabas, ¿cómo te sientes? Muy bien, la verdad que creo que hemos formado un equipo muy bueno, yo te digo que tanto Franco como Charly son personas muy reales, como las Besson, y eso a mí me encanta, hablando de Franco es un tío muy honesto, muy claro con las cosas, que no tiene pelo en la lengua, a mí eso me encanta, y nada, que al principio siempre cuesta, cuando haces un proyecto la gente quiere resultados ya, la gente quiere que juegue al nivel más alto ya, y en este caso cuando juegas a nivel profesional es muy difícil estar acoplado a tu pareja desde el inicio y jugar muy bien, entonces hemos ido poco a poco mejorando y yo creo que ahora con Franco estamos a un nivel bueno, muy bueno, llevamos sin bajar de semifinales bastantes torneos, hemos hecho un título, hemos ganado un título, perdón, entonces yo creo que estamos jugando muy bien y nos falta un pasito, te diría, para ganar a los de arriba que están muy bien, pero creo que estamos muy acoplados, hacemos mucho equipo, cada uno conoce lo que le gusta al otro, entonces yo creo que nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy buena, entonces yo creo que estamos por un camino muy bueno y que si seguimos trabajando así, bueno, va a ir todo bien. ¿En qué ha cambiado más el Yanguas que juega con Garrido al Yanguas que juega ahora con Stupa? Me refiero más a nivel de juego, a nivel de golpes, de estrategia, ¿qué diferencias y qué similitud ves entre ambos? Bueno, yo creo que tuvimos una charla un día entrenando en Madrid y que Franco me decía, oye, ¿cómo juegas tú más cómodo? Y me dijo, bueno, vamos a probar esto y ahí empezamos a jugar un poquito de esa forma, es verdad que junto con el acople que llevamos haciendo estos meses y bueno, yo te diría que más agresivo, estoy jugando más agresivo, estoy rematando bastante más que antes y creo que, bueno, no sé si te has dado cuenta, remato un poquillo más que antes, remataba bastante poco y ahora le estoy pegando mejor por arriba y bueno, y ayudando un poco a Franco en la defensa, me ayuda a mí, o sea, yo creo que estamos bastante, compaginamos bien en la defensa y en el ataque juntos, cuando toca que uno vaya para adelante uno va, cuando toca que el otro va, o sea, estamos jugando bastante bien con las posiciones y bastante compactos y yo creo que eso está siendo la clave de que vaya tan bien, pese a que tenemos dos parejas delante, tanto Lebrón Dino como nosotros que están a un nivel de hacer finales cada torneo, entonces es lo que queremos intentar, que no lleguen a las finales ellos. ¿Se te hizo duro dejar a Javi? Muy duro, creo que Javi es un tío que me ha hecho crecer mucho, es un gran amigo desde pequeño, hasta Javi ha dormido en mi casa en Motril, yo dormí en su casa en Córdoba y la verdad que es un tío, un gran tío y claro que sí, 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 claro, siempre se hace difícil dejarlo y más, tiene buena relación. Dijo hace poco Javi en una entrevista en Analistas Padel que le dio la sensación de quedarse un poco descolgado, después de todo este baile de parejas, ¿cómo vislumbras a Javi Garrido en un futuro, a corto plazo, Mike? Porque al final dices que es un jugador que te ha hecho crecer mucho, pero la realidad es que él también ha crecido mucho. Sí, respecto a la primera, las cosas que me han comentado, yo creo que sí, al final él quedó un poco descolgado, yo subí y él creo que bajó un par de parejas, pero bueno, al final, en lo que hablamos, cada uno tiene que mirar un poco a veces por lo suyo cuando surge una oportunidad de desas, yo llevo también queriendo jugar con Franco mucho tiempo y creo que Javi de cara al futuro va a ser un top porque es un tío que es muy trabajador, al final yo creo que esa es la gente que marca diferencias, la gente que es constante y trabajadora, ¿no? Entonces, por mucho que juegue bien, aquí hay más factores. Entonces yo creo que a Javi lo veo en un futuro como un top, porque bueno, ahora están entre las ocho mejores, que eso ya es un pedazo de logro, pero yo lo veo estando, si se lo proponen, el top cuatro mundial en los próximos años seguro. La llamada de Franco, era una llamada que llevabas mucho tiempo esperando, vamos a poner todo en contexto y es que, bueno, tienes 22 años, parece que llevas toda la vida en esto, que en realidad lo llevas, pero no sé si te he dado la sensación de decir, ostras, ahora sí, por el hecho de pasar directamente al top cuatro, que sabemos que hoy en día, sobre todo en muchos torneos con determinados cuadros, puede marcar diferencias, no sé si te dio a ti esa sensación, es decir, ostras, este era el salto que estaba esperando y ahora evidentemente intentarás no bajarte de ahí. Sí, a ver, yo creo que al final lo que hablábamos, meterte en los top cuatro ya es otra historia, porque el no enfrentarte contra la uno o la dos, hasta semi, cambia mucho, ¿no? Porque nosotros hemos jugado, quizás con el nivel que estábamos jugando, poniéndote un ejemplo, si no hubiese tocado cuatro veces seguidas Arturo y Tapia en cuartos, quizás hubiera sido otra película la nuestra, con lo bien que estábamos jugando con Javi. Entonces, el salto con Franco, obviamente, llevo muchos años diciéndole para jugar y por sonido me hace la broma de que me tenía agendado Miguel Llanguas previa y ya me ha quitado lo de previa, ya me tiene Miguel Llanguas solo. Entonces, no, no, pero sí, yo llevaba bastante tiempo con la idea en la cabeza y creo que con Franco cuando llegamos a nuestro peak de nivel, que todavía estamos en ello, hemos mejorado muchísimo, estamos jugando muy bien, pero yo creo que tenemos que seguir mejorando, vamos a ser aún más completos, entonces es la idea, ¿no? Entonces, por eso lo que te digo, que llevaba bastante años queriendo jugar con él y como objetivo al final cuando te vas añadiendo objetivos en tu cabeza y en tu, bueno, en tu día a día hace que mejores más, ¿no? Entonces, bueno, el pensamiento ese creo que ha hecho que mejore hasta llegar a la pareja cuatro y ahora hay que subir con la idea de, la típica que te dicen todo, oye, yo quiero ser número uno, pero hay que desearlo, o sea, no vale con decir, oye, yo quiero ser número uno, hay que desear ser número uno y para eso hay que aprender muchas cosas aún. Imagino que una cosa que te hará bastante ilusión de este año es jugar el Tour Finals, lo que era el antiguo Master Finals, es verdad que el año pasado ya debutaste en el Master Final de Golpa del Tour, fue un poco extraño y especial al mismo tiempo, no sé si es algo que también os motiva de cara a esta recta final de temporada y que yo creo que además sois, como decías, una de las parejas que está en mejor estado de forma. Sin duda, sin duda, yo creo que es un torneo, un premio a las ocho mejores parejas del mundo y más en Barcelona, en España, creo que es un torneo mágico en el Palau, que se llena de gente y bueno, él trabaja todo un año y que hay que también ponerse las pilas para que haga el año de la mejor forma, es una bonita manera de despedir el año, ojalá ganándolo, pero bueno, es un objetivo que bueno, que con Franco ya sabemos que estamos dentro por puntos y ahora hay que ponerse las pilas y intentar hacer lo mejor posible, pero ya te digo, él fruto al trabajo de un año y que va a ser un torneo muy especial para todos, el primer Tour Final de Premier Paddle, si no me equivoco, y va a ser algo muy bonito. ¿Has hablado con Franco ya de cara a 2025? Pues bueno, tenemos colas de esta semana, a ver qué dice Charlie, qué es el que manda, pero sí, a ver, a mí me encantaría seguir con Franco, la verdad que estamos jugando muy bien y como te digo, estoy muy a gusto con el equipo, llevamos en Madrid el día a día muy bien, entregamos muy bien, está también el Cristian Gutiérrez en el equipo y bueno, la verdad que estoy contento, estoy contento. ¿Qué tienen, Mike, las parejas 1 y 2 ahora mismo, Chingalán y Coyita Pia, que no tengan el resto? Porque la sensación de cara al exterior es que prácticamente parecen inalcanzables, al final los datos también están ahí y refuerzan esta afirmación, es decir, llevan copando las finales de todo el año prácticamente. ¿Qué podrías aportar a esto? Al final, evidentemente, el nivel de las dos está muy por encima del resto, yo creo que es algo más o menos evidente, pero ¿cómo lo veis desde dentro? No sé si parecen tan inalcanzables como los vemos un mero espectador desde fuera. A ver, inalcanzables no sé si es la palabra, son muy duros, llevan una racha muy buena, si es verdad que, bueno, creo que las veces que hemos competido contra ellos, te diría que le hemos plantado cara desde mi punto de vista, bastante, pero creo que en los momentos claves tienen algo distinto, que saben lidiar mejor con el momento clave y la primera que tienen te la hacen, y luego son capaces de jugar bien mucho tiempo. Para mí, sobre todo fijándome en los unos, en Arturo y en Agustín, ellos son capaces de jugar muy bien mucho tiempo y que en los momentos claves sabes que te van a hacer algo distinto. Arturo te saca un bloqueo que no te esperas, Agustín te trae una pelota cuando la pista está lenta, te remata y te levanta la bola y te quedas mirándola, al final tienen algo distinto en los momentos claves y creo que para llegar a eso tienes que hacer algo distinto en los momentos claves y jugar mejor más tiempo. Entonces yo creo que esas son las dos cosas y sobre todo te diría que dentro de esas dos cosas está la parte mental. En la parte mental son muy fuertes ambas parejas y se ven las debilidades cuando juegan entre ellos. Entonces de momento no hemos visto las debilidades cuando juegan contra otra pareja, solo entre ellos. Ahora en este caso están llevando un poco la rienda de la victoria Coyo Tapia, pero habrá que haber un momento también que Chingalan estaba full. Entonces yo creo que ahora, no sé decirte, pero yo creo que no va a ser como antes, que reinaban 16 años. Ahora va a ser, creo que se va a repartir mucho, está físicamente muy completo el circuito de jugadores cada vez están más fuertes y yo creo que hay que tener muchos factores en cuenta también. Pero bueno, de momento las dos parejas son las que están más a tope. Echando la vista atrás, Mike, ¿qué dirías que ha cambiado más el Young Walsh de 2025 con respecto al de 2024? ¿A nivel global, como jugador, a nivel personal también? ¿Cómo te veías hace un año y cómo te ves ahora? Bueno, me veo bastante más maduro. Yo creo que al final el ciclo de la vida y de la vida deportiva te va cambiando tu parte mental. Al final yo creo que he ido madurando poco a poco, obviamente con mis taras y con mis errores, como todo, de actitud muchas veces, de ser mejor compañero, pero creo que voy mejorando mucho ese aspecto y creo que voy mejorando con... Al final el viajar solo muchas veces, el ir todos los dos torneos te hace... viajar por el mundo te hace mejorar más rápido que hay gente que quizás no está en este mundo. Entonces yo te diría que me veo bastante más maduro y con las cosas más claras de lo que me hace falta para llegar al objetivo de ser uno. Nunca sabes si lo voy a conseguir o no, pero sé lo que me hace falta para llegar al objetivo y estoy trabajando en ello. Y creo que te diría que eso, que al final tener la mentalidad y sobre todo la claridad mental de saber lo que quieres. ¿Y qué quieres ahora? No, yo quiero ser el mejor. O sea, quiero ser el mejor, quiero seguir mejorando día a día, ser físicamente un animal y creo que la mente y el ser físicamente un toro es lo que te hace llegar arriba. Quería preguntarte, Mike, por un tema de las últimas semanas, el tema del calor y Dubái. ¿Cómo estás viviendo tú, ya no solo este episodio, sino a nivel global, todas las cosas que han surgido este año con Premier Paddle, con temas de calor, que ya ha habido otros casos? ¿Cómo estás viviendo tú todo este año? Porque al final es verdad que el punto de mira se ha puesto en el circuito porque era su primer año como principal circuito de padel después de la extinción de World Paddle Tour. No sé qué opinión tienes sobre todas estas polémicas, si crees que se agrandan demasiado, si crees que es necesario que se sepan, si crees que es parte del proceso, no sé cómo lo estás viviendo tú personalmente. Yo sinceramente, a principio del año, hablando un poco con mis padres, que me decían, oye, intenta evadirte de todas estas situaciones. Al final son cosas que no puedes controlar, o sí, pero bueno, en la medida de lo posible, cuando ya pasas, tienes que centrarte en sacar tu mejor versión, pase lo que pase. Pero luego yo creo que al final se sacan un poco fuera de contexto. Yo creo que, en cuanto a que el jugador debería, o la asociación debería solucionarla, yo creo que más internamente, sin que se sepa todo el escándalo, porque al final lo que queremos todos es lo mejor para todos. Entonces yo creo que se debería, no sé, poner algunos protocolos de reuniones, o de algo para agilizar, que ahora se está haciendo con la asociación y tal, pero yo creo que sinceramente, como todos queremos el mismo rumbo, y queremos que todo vaya muy bien, queremos que los torneos estén bien, como este, queremos que estén los mejores servicios, las mejores condiciones, y creo que ya hemos una semana yendo a unos torneos que se están haciendo muy muy bien, porque los torneos se están organizando de una manera, te diría que excelente, Dubái estuvo a pesar calor excelente, Kuwait es un torneo, te diría que puede ser tranquilamente un gran slam, con las condiciones que tiene, Doha el Mundial espectacular, o sea que yo creo que al final, como queremos todos llevar el mismo rumbo, tenemos que ser positivos, y añadir las pautas que queramos, de manera clara, sin hacer un escándalo, ¿sabes? Sí, que quizá más trabajar estos temas de forma interna. Sí, pero si es verdad que cuando estás ahí, pasando el calor, pues obviamente cuando terminas tu partido, y estás a 50 grados, con efecto y veneno con los cristales, pues obviamente no piensas ahora, como estoy yo en un sofá con aire acondicionado, pero es verdad que, hay que intentar solucionarlo, para que antes del torneo esto no pase, ¿sabes? Que muchas veces, hay que controlar muchos factores, pero cuando tienes un torneo al aire libre, sabes las consecuencias, que puedes llegar a tener calor, frío, viento, lluvia, sol, nubes, al final tienes que tener toda la baraja de opciones, y que en muchas ocasiones, en muchos sitios, hay que ser indoor, pero es verdad que Dubai por la noche, era un espectáculo, el torneo, y creo que era una organización de 10. Y ya la última, he visto que vas a jugar la Hexagon Cup, en el equipo de Pierre Gasly, encima con Garrido además, ¿te apetece el reto? ¿Cómo contactaron contigo? ¿Cómo surgió? Bueno, me llamaron, me llamaron los del equipo, bueno, ahí están trabajando Robin Jaciza, Loic, que es el socio de Pierre, que Pierre estaba, creo que justo había ganado la carrera, o sea que estaba bastante liado, pero bueno, esta semana vamos a hablar todo el equipo, la verdad que me gusta, no es que sea un fanático, pero bueno, que se meta gente de la Fórmula 1, que la sigo más o menos, sé de los corredores, de los pilotos, es buenísimo, que se meta gente así, que se meta gente como el Kun Agüero, bueno, gente como Rafa, creo que va cada vez subiendo gente de tanta envergadura a nivel mundial a través del deporte, es algo que me enorgullece, porque creo que están ayudando a que el Padel crezca, y ahora con la Hexagon, tenerlo ahí a Pierre Gasly, tenerlo ahí al Kun, a todos, creo que va a ser algo espectacular, y creo que viene muy bien al deporte, y encima que ellos juegan también, porque lo promocionan, ahora he visto ahí una publicación de Kilian, que es el Padel, o sea que yo como madridista, a ver si jugamos, pero bueno, yo creo que nos viene muy bien, que toda esa gente vaya, y creo que es un deporte que engancha mucho al deportista en sus ratos libres, de otros deportes, entonces creo que es algo maravilloso, y bueno, con la Hexagon, muy contento, creo que han formado un equipo muy bueno, con Javi, con creo que está Maricardo y Claudia en el femenioso, que tenemos un equipo muy completo. ¡Suscríbete al canal!